Ven, sígueme, 2019. Capítulo 4. Juan 1. Correspondiente del 21 al 27 de enero de 2019. Se titula, Hemos hallado al Mesías. Al leer Juan 1 y al meditar en ello, anote las impresiones espirituales que reciba. ¿Qué mensajes serán de mayor valor para usted y su familia? ¿Qué podría compartir en sus clases de la iglesia? Anote sus impresiones a continuación. ¿Se ha preguntado alguna vez si hubiera reconocido a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios si hubiera vivido usted durante su ministerio terrenal? Por años, los israelitas fieles habían esperado y orado por la venida del Mesías prometido. Entre ellos estaban Andrés, Pedro, Felipe y Natanael. Cuando lo conocieron, ¿cómo supieron ellos que él era aquel que habían estado buscando? De la misma forma que todos nosotros llegamos a conocer al Salvador. Leemos en Juan 1.39. Les dijo, Venid y ved. Entonces fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Llegamos a conocer al Salvador al aceptar la invitación, Venid y ved, para saber por uno mismo. Leemos acerca de él en las escrituras. Escuchamos su doctrina. Vivimos conforme a su manera de vivir. Sentimos su espíritu. En el proceso descubrimos como lo hizo Natanael, que el Salvador nos conoce, nos ama y desea que nos preparemos para recibir cosas mayores. Leemos en Juan 1.50. Y respondió Jesús, y le dijo, ¿Crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Como subtítulo, El Evangelio según San Juan. ¿Quién era Juan? Juan era un discípulo de Juan el Bautista, y posteriormente llegó a ser uno de los primeros seguidores de Jesucristo, y uno de sus doce apóstoles. Él escribió el Santo Evangelio según San Juan, varias epístolas y el libro de Apocalipsis. En su Evangelio, él se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, o el otro discípulo. Así lo leemos en Juan 13.23, que dice, y uno de sus discípulos a quien Jesús amaba estaba reclinado en el pecho de Jesús. Y también leemos en el capítulo 20 de Juan, el versículo 3, y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. El entusiasmo de Juan por predicar el Evangelio era tan fuerte que él pidió permanecer en la tierra hasta la segunda venida del Salvador, a fin de poder traer al más a Cristo. Leemos en Doctrina y Convenios 7, del 1 al 6, lo siguiente. Y el Señor me dijo, Juan, mi amado, ¿qué deseas? Pues lo que quieras pedir te será concedido. Y yo le dije, Señor, dame poder sobre la muerte para que viva y traiga almas a ti. Y el Señor me dijo, de cierto, de cierto te digo, que porque deseas esto, permanecerás hasta que yo venga en mi gloria, y profetizarás ante naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y por esta razón dijo el Señor a Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene que ver contigo? Porque su deseo fue traer almas a mí, mas tú deseaste venir presto a mí en mi reino. Te digo, Pedro, que este fue un buen deseo, pero mi amado ha deseado hacer más, o sea, una obra mayor, aún entre los hombres, de la que hasta ahora ha realizado. Sí, y él ha emprendido una obra mayor. Por tanto, lo haré como llama de fuego y como ángel ministrante. Él ministrará en bien de los que serán herederos de salvación, que moran en la tierra. Véase más adelante en la guía para el estudio de las escrituras, las definiciones de Juan, hijo de Zebedeo, y también Evangelios. Como subtítulo, Jesucristo estaba en el principio con Dios. Eso se ve en Juan 1, del 1 al 5. Juan comenzó su evangelio describiendo la obra que Cristo efectuó antes de nacer. Comienza diciendo, en el principio, el verbo, es decir, Jesucristo, estaba con Dios. ¿Qué aprende de esos versículos, del 1 al 5, sobre el Salvador y su obra? Vamos a leer los versículos del capítulo de Juan 1, los versículos del 1 al 5, que dice lo siguiente. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. ¿Qué aprende de esos versículos sobre el Salvador y su obra? En la traducción de José Smith, que viene siendo de Juan, capítulo 1, el versículo del 1 al 5, hallará aclaraciones útiles. Se lee de la siguiente manera. En el principio fue predicado el evangelio por medio del Hijo, y el Evangelio era el verbo, y el verbo estaba con el Hijo, y el Hijo estaba con Dios, y el Hijo era de Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba el Evangelio, y el Evangelio era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz resplandece en el mundo, y el mundo no la percibe. Al comenzar a estudiar la vida del Salvador, ¿por qué es importante saber acerca de su obra preterrenal? Medite un momento. Es recomendable, adicional a ello, ver en la Guía para el Estudio de las Escrituras la definición de preordenación. Como subtítulo, los discípulos de Jesucristo dan testimonio de él. Comprende Juan 1, los versículos del 1 al 18. Juan fue inspirado a buscar al Salvador por causa del testimonio de Juan el Bautista, cuando declaró que él vino para dar testimonio de la luz verdadera. Eso lo leemos en Juan 1, los versículos 8 y 9, y del 15 al 18, que dice lo siguiente. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, Este es aquel de quien yo decía, El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigenito, hijo, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. El propio Juan dijo un poderoso testimonio de la vida y la misión del Salvador, como lo acabamos de leer. Resulta interesante hacer una lista de las verdades que Juan incluyó en el comienzo de su testimonio de Cristo, que son los versículos del 1 al 18. Se recomienda leer también la traducción de José Smith, de Juan 1, los versículos del 1 al 19. Para meditar, lo siguiente. ¿Por qué piensa que Juan comenzó su evangelio con estas verdades? Vamos a leer en la traducción de José Smith, Juan 1, del 1 al 19. Lo siguiente. En el principio fue predicado el evangelio por medio del hijo, y el evangelio era el verbo, y el verbo estaba con el hijo, y el hijo estaba con Dios, y el hijo era de Dios. Este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba el evangelio, y el evangelio era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz resplandece en el mundo, y el mundo no la percibe. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino al mundo como testigo para dar testimonio de la luz, para dar testimonio del evangelio, por medio del hijo a todos, a fin de que los hombres creyesen por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, la cual era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Sí, el hijo de Dios, aquel que en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, solo a los que creen en su nombre les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Él nació no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el mismo verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque en el principio era el verbo. Sí, el hijo que se ha hecho carne y ha enviado a nosotros por la voluntad del Padre. Y cuantos crean en su nombre, recibirán de su plenitud. Y de su plenitud recibimos todos. Sí, inmortalidad y vida eterna, por medio de su gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la vida y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Porque la ley fue según un mandamiento carnal, para la administración de la muerte. Pero el Evangelio fue, según el poder de una vida sin fin, por medio de Jesucristo, el hijo unigénito, que se halla en el seno del Padre. Y a Dios nadie le vio jamás, excepto el que ha dado testimonio del Hijo, pues si no es por medio de él, nadie puede ser salvo. Repito la pregunta, ¿por qué piensa que Juan comenzó su Evangelio con estas verdades? Considere la posibilidad de escribir su propio testimonio de Jesucristo. ¿Qué le gustaría compartir usted? ¿Qué experiencias le han ayudado a llegar a conocer y a seguir al Salvador? ¿Quién podría ser bendecido por escuchar su testimonio? Medite un momento. Como subtítulo, ¿qué significa llegar a ser hijos de Dios? Comprende Juan 1, el versículo 12. Aunque todos somos hijos e hijas de Dios, procreados en espíritu, cuando pecamos nos alejamos o separamos de él. Jesucristo nos ofrece una manera de regresar mediante su sacrificio expiatorio y nuestra obediencia a los convenios del Evangelio. Él nos da potestad de llegar a ser hijos e hijas de Dios. Nuevamente, nacemos de nuevo y llegamos a reconciliarnos con nuestro Padre y a ser dignos de su herencia eterna y ser herederos de todo lo que él tiene. Leemos en el libro de Romanos, el capítulo 8, los versículos del 14 al 18, lo siguiente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el Espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Porque considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria venidera, que en nosotros ha de ser manifestada. Leemos en el libro de Jacob, capítulo 4, el versículo 11, lo siguiente. Así pues, amados hermanos, reconciliaos con él por medio de la expiación de Cristo, su unigénito hijo, y podréis obtener la resurrección según el poder de la resurrección que está en Cristo, y ser presentados como las primicias de Cristo a Dios, teniendo fe y habiendo obtenido una buena esperanza de gloria en él, antes que se manifieste en la carne. Como subtítulo, ¿alguien ha visto a Dios? Comprende Juan 1, el versículo 18. El Antiguo Testamento registra ejemplos de personas que vieron a Dios. Lo podemos leer en Génesis 32, el versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Leemos también en Éxodo 33, el versículo 11, lo siguiente. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su prójimo. Y volvía al campamento, pero el joven Josué, su ayudante, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Leemos también en Isaías 6, el versículo 5. Entonces dije, ¡Ay de mí, que muerto soy! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Si es así, entonces, pregunto a ustedes, ¿por qué diría Juan, a Dios nadie le vio jamás? Eso lo leemos en Juan 1.18, que dice, A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. La traducción de José Smith de este versículo, aclara que Dios el Padre, se aparece a los hombres, y cuando lo hace, él da testimonio de su hijo. Leemos en la traducción de José Smith, del versículo 19, lo siguiente. Y a Dios nadie le vio jamás, excepto el que ha dado testimonio del hijo, pues si no es por medio de él, nadie puede ser salvo. Tal como lo vemos, Dios el Padre se aparece a los hombres, y cuando lo hace, él da testimonio de su hijo. Por ejemplo, cuando él apareció a José Smith en la arboleda sagrada, le dijo a José, Este es mi hijo amado, escúchalo. Lo podemos leer en José Smith Historia 1, el versículo 17, que dice lo siguiente. No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, viene el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro, Este es mi hijo amado, escúchalo. Vemos también en Doctrina y Convenios 76-23 lo siguiente. Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios, y oímos a la voz testificar que él es el unigénito del Padre. Existen otras instancias registradas de personas que han visto a Dios al Padre en visión. Lo vemos también en Hechos 7, del versículo 55 al 56, lo siguiente. Pero Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios. Leemos también en Apocalipsis 4, el versículo 2, que dice, Y de inmediato estaba yo en el Espíritu, y he aquí, un trono que estaba puesto en el cielo, y uno sentado en él. Leemos también en 1 Nefi 1, el versículo 8, que dice, Y dominado de esta manera por el Espíritu, fue arrebatado en una visión, en la que vio abrirse los cielos, y creyó ver a Dios sentado en su trono, rodeado de innumerables concursos de ángeles, en actitud de estar cantando y alabando a su Dios. En Doctrina y Convenios 137, los versículos del 1 al 3, leemos, Los cielos nos fueron abiertos, y vi el reino celestial de Dios y su gloria, mas si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo no puedo decirlo. Vi la incomparable belleza de la puerta por la cual entrarán los herederos de ese reino, la cual era semejante a llamas circundantes de fuego. También vi el refulgente trono de Dios, sobre el cual se hallaban sentados el Padre y el Hijo. También existen otras instancias registradas de personas que han escuchado su voz del Padre Celestial dar testimonio del Hijo. Leemos en Mateo 3, el versículo 17, Y he aquí una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Leemos también en Mateo 17, el versículo 5, que declara, Y mientras él aún hablaba, He aquí una nube de luz los cubrió, Y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. A él oíd. Y leemos en Tercer Nefi 11, los versículos del 6 al 7, lo siguiente, Y he aquí, la tercera vez entendieron la voz que oyeron, Y les dijo, He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, En quien he glorificado mi nombre. A él oíd. Como subtítulo, ¿Quién es Elías y quién es el profeta? Eso comprende Juan 1, los versículos 19 al 23. Los líderes judíos se preguntaban si Juan el Bautista era el cumplimiento de profecías antiguas Que hablaban de profetas que vendrían entre el pueblo, algún día. Le preguntaron si él era Elías, Que es la forma griega del nombre del profeta que habría de restaurar todas las cosas, Tal como se lee en Malaquías 4, los versículos del 5 al 6, que dice, He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga, y hiera la tierra con maldición. Además, los judíos le preguntaron si él era el profeta, En lo que puede ser una referencia al profeta mencionado en Deuteronomio 18, 15, Que dice lo siguiente, Profeta, de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirés. Juan explicó que él no era ninguno de los dos, Sino que era el profeta que Isaías dijo que iba a preparar el camino para la venida del Señor. Tal como dice en Isaías 43, Vos del que claman el desierto, preparad el camino de Jehová, Enderezad calzada en el yermo, para nuestro Dios. Leemos en Juan 1, los versículos del 19 al 23, lo siguiente, Y este es el testimonio de Juan, Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, Tú, ¿quién eres? Y confesó, y no negó, sino que confesó, Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú elías? Dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Para mayor información, véase también en la guía para el estudio de las escrituras, la palabra Elías. Con esto concluye el capítulo 4 de Ben Sígueme 2019, para uso individual y familiar. Lección asignada del 21 al 27 de enero de 2019. Voy a ver. No.